Era un caso muy especial porque teníamos problemas hasta con el traslado del paciente. Hicimos una etapa intermedia para estabilizarlo, fue al Hospital Pena de Bahía Blanca y en estos días estamos buscándole un lugar definitivo para hacer nuevamente un traslado y que ya quede en ese lugar definitivo con un tratamiento específico. Porque en el San Martín, que es que creo donde lo vamos a mandar, hay gente absolutamente especializada para dedicarnos bien a este caso que llegó a una etapa un tanto extrema. Sería lindo que hubiésemos tenido algún dato antes para empezar a trabajar antes. No era un caso fácil, ya el traslado costaba, vos pensás que en algún momento hasta intervinieron los bomberos. Así que no era un caso fácil, ni siquiera el traslado era un caso fácil. Así que esto nos llevó un tiempo. Teníamos un hospital primero como destino de la recepción que era el Bocalandro y tuvimos un periodista que se nos incendieron ciertas partes del hospital. Así que eso nos atrasó dos días más también. Así que todo el mundo estuvo detrás del tema. Pasaron cosas en el camino que nos hicieron que demorásemos un poco.